Bueno, muchos están en el obelisco también ya disfrutando. Está muy bien, es el centro de la reunión cada vez que hay un evento importante. Que se porten, lo único, voy a hacer un pedido, quién soy yo para hacer un pedido, pero que se porten bien, que vayan y festejen, que se porten bien, que hay gente que no tiene nada que ver con los festejos, que no rompan nada, por favor. Nos sumamos a ese pedido de Tití. El festejo tiene que ser aún más grande, pero para evitar cualquier tipo de disturbios, de incidentes. River merece este festejo, lo venía ansiando desde hace tanto tiempo y lo ha logrado con un grupo de jugadores dispuestos a lograr, a generar este logro deportivo en base al trabajo, al sacrificio y al plano futbolístico. Bueno, se le viene en breve, en muy pocos días, la Zuluga va a dejar más. Se va mañana, ya lo dijo el muñeco. Mañana viaja, mañana van a buscar otra cosa. Gamba Osaka, ¿no? El rival. Sí, Gamba Osaka. Ahora, el objetivo, olvidate. Mañana cuando terminen con los festejos, la burbuja del champán que termine, van a empezar a hablar, nada menos que en la Copa Mundial de Clubes. Exactamente. Y ese es el verdadero objetivo, ¿no? No viajarán esta vez a Japón, ya lo dijo Fernando Kabenagi, que acaba de jugar su último partido en River. Y tampoco Rodrigo Mora, lesionado, desgarrado, no formará parte de la expedición de River rumbo al lejano oriente. Pero hoy es noticia, Miguelito, y vamos a reiterarlo, porque lo dijo aquí en la televisión pública, Fernando Kabenagi, que esto fue lo último que hizo con su querida camiseta de River. Que se retira de River. Es probable que siga su carrera futbolística, posiblemente en los Estados Unidos. Pero de aquí se va como el muchachito de la película, dando la vuelta olímpica con la Copa Libertadores de América. Ya su contrato había vencido el 30 de junio pasado. Y tenía una extensión a cada finalización. Hasta el día de hoy tenía una extensión. Ya formalmente no es jugador de River. Pero sí es hincha de River festejando a Fernando Kabenagi en su despedida del club que lo vio nacer. Vos sabés que ni en una fileta me mojé tanto en mi vida, te lo juro por... No, pero la verdad, uno no quiere irse de la fiesta, porque en definitiva es lo más importante. Y este River se ha quedado con el título. Lo que llueve es terrible. ¿Sí? Me imagino como ustedes en el lugar de estar también sintiendo ahí, Rodri, Tití, te escuchamos claramente. Pero me faltan las patas de rana, nada más. Rodrigo, estás ahí, ¿no? Estoy, estoy. Estoy tratando de respirar. Y yo tengo miedo a saber por qué. No, pero Rodrigo es alto.